La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales La legislación giró en torno a la prevención, investigación, integración y sanción de los delitos electorales, así como los lineamientos para coordinar el despliegue ministerial para fortalecer el blindaje electoral a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Zona Norte, explicando claramente las facultades y atribuciones de las instancias que participan en un proceso electoral. Entre los temas a destacar se abordaron el de la geografía electoral y los procedimientos jurídicos para determinar los márgenes de acción de los fiscales del Ministerio Público en caso de alguna denuncia de tipo electoral.